Hola de nuevo, soy Val. Hoy quise pintar uno de esos edificios que puedes ver en una película de anime. He visto bastantes vídeos de artistas pintando estructuras similares. En lo personal, creo que este tipo de dibujos o mejor dicho pinturas tienen su reto. Distinto a la figura humana pero igual de retador. Me gustó mucho. Necesitas tener mucha paciencia, mucha, y trabajar en el detalle. Las sombras juegan un papel importante, al menos para mí cuando pinto, me gusta bastante el equilibrio entre el realismo y el no realismo. No sé qué nombre darle al no realismo. Probablemente sería ficción, aunque siento que no va con este tema. Me refiero que cuando pinto quiero que se note que es una pintura, no quiero dibujar o pintar algo que parezca una foto. Realmente admiro a las personas que lo logran, pero no es lo mío. Yo quiero ese equilibrio que mencioné antes, entre detalles que muestran el sol y su sombra, dimensiones, desgastes por el tiempo, y al mismo tiempo ese detalle de acuarela en el verde de las hojas de los arbustos. Parte favorita del proceso en lo personal. 1. Jugar con los tonos morados. No sé la razón, pero me encantó. 2. Pintar el verde de las plantas. 3. La ventana, o creo que es puerta, en el pequeño balcón, en el segundo nivel del edificio. 4. Por supuesto, jugar con las sombras. Tengo mucho trabajo por delante, aún me falta perfeccionar esos detalles en las pinturas. Pero para la pintura de hoy, súper feliz. Me encantó la experiencia, así que gracias por ver, por escuchar, y súper feliz por mis nueve días seguidos de pinturas. Trabajando en mí misma y mi disciplina. Bueno, yo aquí termino de hablar. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.